Allá va Murillo, se cobra, cabezazo Murillo, golazo, poderoso vino, vino, toque, toque, que golazo el de Murillo, gol, del deportivo independiente en Medellín, el poderoso de la montaña, cabezazo de Murillo, impotente, Cabeza Aguirre, el palo, como cae, no podía ser Marlon por la marca y la abona, se mete, haya pegado las pionas para el grito de gol del Medellín 1, Buscarabanga, Seriván Mejía y Winesport, el canal que todos queremos. Ya le había avisado Murillo tres minutos antes, habíamos recordado una jugada en que Murillo cierra los ojos, se quedó un poquitico Marlon que no fue anticiparlo, apareció Murillo y con un lindo remate de cabeza bate al portero Aguirre a todo el ángulo, si ve lo que costó el error. Esperaba más del partido Tato, ¿sabes? Sí, sí. A ver Ricaurte, si la hace bonita, como la hace, remata el marco, golazo, lo hizo, vino, vino, tato, vino, 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 poderoso, poderoso, ¡gol! Del Deportivo Independiente Medellín, la venía buscando, venía jugando el gol, Andrés Ricaurte nos regala la joya, en cara, le dan camino y al cierre defensivo se la tira al palo al arquero James, Medellín el poderoso tiene dos, no verá en la Liga X Win, cero tiene el Bucaramanga y va Mejía en un espor el canal que todos queremos. Gol de crack, gol de crack, con la categoría, con el nivel, con la jerarquía que tiene este muchacho Ricaurte, pero quiero notar que en la jugada se queda el Gavilán Gómez, ese jugador que Gavilán Gómez tendría que recibir de frente, se queda, no tiene el fondo físico para ir.